Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión voy a enseñarles como cambiar su nombre de usuario en TikTok Así que pues vamos por ello Lo primero que vamos a hacer es abrir TikTok Y bueno, una vez ya estemos aquí nos vamos a ir a nuestro perfil Ya que estemos en nuestro perfil, vamos a irnos a donde dice editar perfil Damos click Y bueno, aquí nos aparece nombre, nombre de usuario Y vamos a darle click en el nombre de usuario Simplemente, bueno, en este caso vamos a borrar el que ya tenemos y ponemos el que sea En este caso voy a poner un ejemplo Y vean, me aparece la palomita que quiere decir que ese nombre de usuario está disponible Una vez que ya esté vamos a ponerle guardar Recuerden que el nombre de usuario solo se puede cambiar una vez cada 30 días Entonces deben de estar seguros de que ese es el nombre de usuario que quieren En todo caso si lo quieren volver a cambiar pues tendrán que esperar 30 días Para que puedan volver a poner otro nombre de usuario Entonces mi recomendación es que pues sepan que nombre de usuario van a elegir en TikTok Para que pues no tengan que estarlo cambiando constantemente Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios Y ya saben si quieren más videos como este Síganos en nuestra cuenta de YouTube ¡Gracias por ver el video!